Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Carlo Manucci vs Alianza Lima se enfrentarán por la tercera fecha del torneo clausura Liga 1 Pexon 2022. El equipo tricolor llega a este encuentro tras descansar en la jornada anterior. Mientras que los blanquiazules vienen de un triunfo por 3 a 1 antes por Boyce. Este juego está programado para el día sábado 23 de julio a las 3 y 30 de la tarde hora peruana. Paulo Dybala definió su futuro y será jugador de la Roma. Luego de quedar libre de la Juventus, el cordobés vestirá los colores del conjunto de la capital italiana. José Mourinho, director técnico del club, lo señaló como prioridad a contratar al futbolista y la dirigencia cumplió. Su agente y el club llegaron a un acuerdo para que firme un contrato hasta el año 2025. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.